En cierto apartado país, vivía un niño muy inteligente que se llamaba Pulgarcito. Le llamaban así, pues era muy pequeñito. Vivía con sus padres y siete hermanos más. Su papá era leñador y no ganaba casi ni para comer. Eran muy pobres. Un buen día, el padre le dijo a su esposa. Sí, mi querida esposa, no tenemos otra salida. Debemos abandonar a nuestros hijos en el bosque, pues ya no puedo sostenerlos más. Estoy viejo y cada día tengo menos fuerzas para ganarme el pan que he de darles. Ellos ya están grandecitos y podrán cuidarse y granjearse el sustento. Eso me duele mucho, pero será como tú lo digas. Claro, que perder a nuestros hijos... No llores esposa mía, tal vez alguien los recoja y así no padecerán más hambre. Sin que sus padres se dieran cuenta, Pulgarcito había estado escuchando toda la conversación. Pobres padres míos, cuánto deben sufrir. Les explicaré a mis hermanos lo sucedido y ya veremos cómo podemos hacer para ayudarlos. Pulgarcito, que sabía que sus padres iban para no volver por ellos, no se desanimó y les dijo a sus hermanos que sí. Siguieran el camino, que ya encontrarían a alguien que los ayudara. Pronto, encontraron a un campesino que estaba peleando con sus mulas, pues ya no querían caminar. Escuchen lo que sucedió. Ustedes quédense aquí, a mí se me ha ocurrido una idea fantástica. ¡Arre! ¡Arre, mulas holgazanas! Ya no sirven para nada. ¡Flojas! ¿Cómo se ve que no les gusta trabajar? Perderé todo el dinero que iba a ganar con esta mercancía, solo por su culpa. ¿Qué te pasa, buen hombre? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién habla? Soy un pequeño duende, tú no me puedes ver, pero yo a ti sí. Soy protector de la gente y de los animales, y veo con tristeza que has tratado muy mal a esas mulas. Eh, duendecillo, no me vayas a castigar, pero es que son muy flojas y ya ves, no quieren caminar. No te castigaré, si cumples al pie de la letra lo que te voy a ordenar, ¿de acuerdo? De acuerdo, duendecillo, de acuerdo. Te irás por este camino y encontrarás una casita cerca del sendero. Entrarás y preguntarás por el leñador, al cual le pedirás que te ayude a vender toda esa mercancía que llevas. ¿Pero por qué? Si él me ayuda, tendré que darle la mitad de mis ganancias. Y eso no me parece. Pues tendrá que parecerte. En la vida siempre hay que ayudar al necesitado. Yo te voy a ayudar, haciendo que tus animales vuelvan a caminar. Todo eso está muy bien, pero... ¿y yo qué tendré que darle a cambio? Cuando hayan vendido todo, le darás cinco monedas de oro y tú te quedarás con el resto. Pero si solo me darán nueve, ¿cómo voy a darle cinco? Este leñador es muy hábil en el comercio y esa mercancía no la venderá por menos de catorce o quince monedas. Si es así, le daré hasta siete. Pues anda, ve rápido, antes de que anochezca y que Dios te bendiga. Gracias, duendecillo. Iré inmediatamente y cumpliré con lo prometido. Mientras tanto, Pulgarcito corrió hasta su casa por un camino más corto y fingiéndose duendecillo y sin que lo vieran, le explicó todo a su padre para que supiera lo que tenía que hacer y así ganarse siete monedas de oro. Como esta aventura, Pulgarcito tuvo muchas más y siempre que se le presentaba la oportunidad, ayudaba, sin que ellos lo supieran, a su pobre padre y a su linda madre. Un buen día, encontraron una casa en el bosque y como ni Pulgarcito ni sus hermanos sabían de quién era, tocaron a la puerta, pues estaban sedientos y tenían mucha hambre. Les abrió una mujer que después de escucharles que estaban solos en el bosque, les invitó a pasar para que descansaran, pero les advirtió que ahí vivía el ogro más malo de la aldea. Se alimentaba solo de niños y si los veía ahí, se los comería vivos. De todos modos, pasen, hijitos, pues ya es muy tarde. Les daré de cenar y los esconderé por esta noche. No creo que regrese por hoy ese ogro malvado. Todos cenaron felices, aunque con un poco de miedo, pues temían que el ogro volviera esa noche y se los comiera. Y así fue. ¿Quién ha estado aquí, mujer? ¡Huelo a carne fresca de niños! Son invenciones y figuraciones tuyas. ¿Cómo crees que algún niño se acercara por aquí? No hables más. Yo vuelo a niños y los encontraré. El ogro comenzó a buscar y no tardó mucho en encontrar los escondidos en la bodega. ¡Ja, ja, ja! ¿Ves, mujer? Te lo dije. Mañana será un día muy feliz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Invitaré a mis colegas, je, je, los otros ogros de la aldea. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a los pobres los encerró en una habitación horrible, llena de ratas y sin ventilación. Cuando ya estaba dormido el ogro, su mujer corrió a abrirles la puerta para que escaparan. Corran, corran muy lejos sin hacer ruido, pues si los atrapa se los comerá todos. ¡Corran! Y sin hacer ruido, todos corrieron lo más rápido que pudieron. Al día siguiente, cuando el ogro notó que se habían ido, se puso sus botas de siete leguas y salió a buscarlos. Por mucho que caminó, no pudo dar con ellos. Y como ya estaba muy cansado, decidió acostarse bajo un árbol y descansar. Y se dieron cuenta que cuando corría, no corría, sino que volaba y pensaron que seguramente era por las botas. Pulgarcito ya conocía la legendaria historia de las botas de siete leguas. Y se dio cuenta que eran las que el ogro calzaba. Hermanos míos, corran a casa y cuéntenle a papá lo sucedido. No hagan ruido, porque se puede despertar. Yo todavía tengo algo muy importante que hacer. Luego los alcanzaré. Con mucho cuidado, para no despertar al ogro, Pulgarcito le quitó las botas, se las puso él y decidió ir a ver al rey y explicarle lo que ese ogro hacía con los niños, para que así el rey lo mandara a arrestar. ¿Y cómo saber dónde se encuentra el ogro? Yo lo sé, yo lo sé. Y puedo guiar a los guardias, su majestad. Pues, no pierdas tiempo, y que se haga de inmediato. Pero antes, Pulgarcito, como eres tan valiente y tan bueno, y aparte, tienes las botas mágicas, te nombro mensajero real. La guardia del rey aprendió al ogro, y a sus amigos también. Y Pulgarcito y los demás niños de la aldea pudieron ya vivir tranquilos. Desde entonces, Pulgarcito y su familia fueron muy felices. Nunca más les faltó nada para vivir, ya que ganaba el dinero suficiente siendo mensajero real. Y así siguió siempre haciendo buenas acciones y ayudando a sus queridos papás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!